Y nuevamente desde Tiraque, Cochabamba, Bolivia, el internacional renovación para mi corazón. ¡Eso sí! ¡Zapatito, zapateadito, zapatito, zapateadito! ¡Tus ojitos me han hechizado! ¡Tus besitos me han cautivado! ¡Por eso te quiero, amorcito! ¡Tus ojitos me han hechizado! ¡Tus besitos me han cautivado! ¡Por eso te quiero, amorcito! Si tú me dejas, no sé qué haría. Sin tu amor, me moriría. No quiero perderte, amorcito. Si tú me dejas, no sé qué haría. Sin tu amor, me moriría. No quiero perderte, amorcito. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Zapatito, zapateadito, zapatito, zapateadito! ¡Eso! ¡Ay, Cholita y Potosimita! ¡Ay, Cholita y mi supernita! ¡Gan patacani, amorcito! ¡Ay, Cholita y Potosimita! ¡Ay, Cholita y mi supernita! ¡Gan patacani, amorcito! ¡Ay, Cholita y mi supernita! 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 ¡Ay, Chol Para la familia Chavazia, a tres Y gozando Taquitos, taquitos, taquitos Tus carizcas son para mí, mis besitos son para ti Por eso te quiero amorcito Tus carizcas son para mí, mis besitos son para ti Por eso te quiero amorcito Si tú me dejas no sé qué haría Sin tu amor me moriría No quiero perderte amorcito Si tú me dejas no sé qué haría Sin tu amor me moriría No quiero perderte amorcito Para San Polo Brasil Para familia Mamani Familia Espinosa Y para Chile Para Comodoro Familia Espinosa Zapateadito Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Solo Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Amorcito, acusipusul, yaquita y capa Una costa y guiuaño, la y capa Campa, ta cani, amorcito Y nos vamos A Chile, Argentina, Brasil, Perú, España, Italia Y toda Bolivia Arriba los paquitos Zapatito, zapateadito, zapatito, zapateadito ¡Se acabó! Arriba los paquitos Arriba los paquitos Arriba los paquitos